www.feyyaz.com 5, 4, 3, 2, 1, fuera. Arriba. Para. ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Fuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Ven! 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 ¡A ! ¡Ven! ¡Lo! ¡Suscríbete al canal! 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 con mucho valor de los chavales que le puchan a hablar de la carrera y a la final de la cabeza con el santo de la carrera. Un tiempo tocamos en nuestro entrenamiento. Vece más. Se revisa. Vece es el artista José Contrón. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mune! ¡Aquí! ¡Mune! ¡Mierda! 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 ¡Venga Iván, danos una lección a él! ¡Venga Iván, danos! ¡Venga Iván, danos una lección a él! 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 ¡Venga Iván, danos una lección! ¡Arriba! ¡Quieta, nunca sube! ¡Quieta, listo siempre he querido! ¡Y, cuatro, tres, dos, uno! ¡Cuatro, tres, dos cuatro! ¡Sigue,付 Bryant, sigo! ¡Arriba! ¡Gracias!